Quiero hablar sobre los calefactores. Los calefactores, estos son los lugares donde hay gas, casi la gran mayoría acá en todo lado hay gas, ¿no? Gas natural, diríamos, por red. Y antes era muy barato. Yo me acuerdo que antes era muy barato, entonces la... Porque sale muy caro hacer la instalación, es muy caro los materiales para hacer la instalación, todo depende de dónde está tu casa. Es una inversión muy grande. Y antes se recuperaba en tres años de uso, vos recuperabas el dinero. Hoy no lo recuperas más. No lo recuperas más porque el gas es muy caro acá en Argentina. No sé en otros lugares, pero acá en Argentina aumentó mucho y que bueno, ya no recuperas más ese dinero. Pero hay una forma de ahorrar, porque yo veo muchas casas, muchos hogares he visto, que yo he colocado calefactores en la pieza, en el baño, en el living. Calefactores de 4.000 por todo lado y del baño de 2.500. ¿No? Casas normales, diríamos. Pero a veces tiene mucho que ver la marca, la calidad del termo. Y salen todos los mismos precios. Por ejemplo, hay marca RIN, marca... Hay montones, por ejemplo. Y es todo de chapa finita, que está caliente a fuerza de gas, nomás. Sin embargo, el ZZ, como yo lo menciono acá, ZZ, línea pesada, que todos los componentes adentro tienen fundición. Y es como lo he dicho al defectario, aumenta el calor. ¿No? Con TBU. ¿Qué significa TBU? Porque está el tiro balanceado que te desperdicia todo el calor para afuera. Que saca el monóxido para afuera ahí en la parénuma. Y desperdicia mucho calor. Por eso, es preferible siempre comprar un... Buscar en algún lugar un solo calefactor. En vez de poner 3, 4 calefactores. Comprar uno solo, de 6.000, como yo en mi caso tenía. Y lo puse en el medio de la casa. Y la salida va para arriba. Entonces calienta el dormitorio arriba y el baño arriba, baño abajo, todo. Y calienta todo primero arriba y después abajo. Y con 6.000 calorías calienta todo y a veces a la mitad. Porque usted no desperdicia el calor. Sino el caño ya va calentado hasta arriba. Cuando sale allá arriba, ya sale tibio. O sea que eso, por eso es bueno siempre buscar línea pesada y que tenga TBU. Eso significa que la salida de los caños va arriba. Para que vaya por dentro en su casa. ¿Me entiende? Y no tiro balanceado que para el costado. Bueno, con respecto a ahora que vamos a empezar ya muy pronto el invierno. Los calefactores, sí, todos los inviernos hay que al comienzo, en esta época, ya limpiarlo. Porque junta mucho jean. Bueno, es un trajito. No le puedo decir cómo limpiar porque depende de la marca. Todo varía. O sea, el ZZ es muy sencillo, es muy fácil limpiarlo. Tiene muy pocos componentes. Sin bajo el rim, todo eso es muy complicado. Muchos tornillos escondidos. Así que eso es todo, amigo. Muchas gracias.